Peceros, como muchos sabéis, me han sumado 230.000 gemas de más negativas. Yo tenía 126.000 gemas, ahora tengo 356.000 gemas. Obviamente, yo pienso que es un error o una mala jugada de Supercell, sinceramente, pero he intentado ponerme en contacto con ellos a partir de aquí, ayuda y asistencia. Tú le das aquí, ¿vale? Peceros, tú le das exactamente aquí y te va a un link donde tú puedes tener unas preguntas ya personalizadas, unas FAQ, ¿vale? Las preguntas frecuentes con su respuesta ya personalizada. Pero también hay un apartado que es arriba a la derecha que te aparece una especie de blog de notas que si tú le das, pues tú puedes lanzar tu pregunta, tu comentario. Y cuando se pueda, pues el mismo, no sé si va a ser Supercell o algún encargado, algún técnico de ayuda de lo que sea, pues entonces te contesta de la mejor manera. Entonces, yo después del directo, obviamente, no solamente hice el vídeo informativo diciendo que tengo más de 356.000 gemas en negativo, sino que también me puse o intenté ponerme en contacto con Supercell y no me contestaba. Hasta que esta mañana, hace poquito, me han contestado con esto. Lo vais a ver aquí al lado, ¿vale? Os leo. Hola, campeón. Muchas gracias por escribirnos. He verificado tu cuenta y la razón por la cual tienes gemas negativas es porque una compra de gemas que realizaste fue reembolsada. Hemos restado gemas de tu cuenta por el mismo valor del pedido reembolsado que consideramos fraudulento. Supercell quiere que el juego siga siendo justo y por ello se reserva el derecho de anular el acceso a cualquier contenido que se haya devuelto. Esto significa que si el dinero usado para un pedido de 1.200 gemas se reembolsa, podremos eliminar esa cantidad de gemas de tu cuenta. O sea, lo que significa es que si yo tenía 126.000 gemas en negativo, que es lo que yo más o menos calculé, que yo me gasté en todos los torneos durante más de un año, un año y medio, haciendo torneos cada día para el canal, para vosotros, yo lo calculé y dije, pues sí, seguramente sí, unas 100.000, 130.000 gemas, que es lo que yo tenía. Pero estas 230.000 gemas de más significa que las personas o la empresa, dilo como quieras, que vendían las gemas negativas, las gemas ilegales, lo que han hecho es reembolsar el dinero. No sé si con ello significa que lo que están haciendo es como devolver las gemas para que le devuelvan el dinero. No sé si es eso exactamente, pero si es eso, realmente esas personas, aparte que se han ganado un dinero muy heavy, son unos hijos de su fruta madre. Esto es así, ¿vale, empeceros? He dicho fruta porque yo soy así. No voy a empezar a insultar porque no. Voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir, pero es así, es lo que yo entiendo. Esto puede dar lugar a un saldo de gemas negativo, como veis, si cualquiera de estos recursos se ha gastado antes del reembolso. Puedes conseguir un saldo positivo de gemas consiguiendo recursos en el juego o comprando más. En caso de que hayas gastado gemas antes de esta deducción, verás que tu contador muestra una cantidad negativa. Para conseguir un balance positivo de gemas tendrás que sumar la cantidad indicada de gemas negativas. O sea, si yo antes tenía que gastar 1.200 euros o 1.150 o 1.100 euros para que las 126.000 gemas volvieran a estar a cero, volvieran a estar positivas, ahora me tengo que gastar casi 3.000 euros. Porque sí, porque un cabrón, por decirlo así, porque un tío ha reembolsado el dinero o las gemas. Y claro, como lo hizo en mi cuenta, entonces, vale, o sea, yo sé perfectamente que he comprado gemas ilegales. Yo lo sé, vale, como muchísimas personas, como muchísimos youtubers, como muchísimos jugadores de Clash Royale. Vale, yo lo sé. Y a día de hoy la gente sigue con esas gemas negativas. Vale, lo entiendo, vale, lo entiendo. Pero que ahora me venga Supercell sabiendo que yo ya no puedo comprar más gemas y de repente me suben 230.000 gemas porque esa persona que lo estaba haciendo ilegal, o sea, esa persona sí que era ilegal, no sé si era un hacker, no sé lo que era, ¿vale? Porque él haya reembolsado el dinero de las gemas, me tengo que joder yo. Ya me estoy jodiendo muchísimo jugando en directo con 126.000 gemas, pero ahora con 356.000 gemas tengo que apechugar todavía más. A mí me sabe muy mal, pero básicamente porque esta cuenta, la cuenta de la pecera tonta, llevo con ella desde que salió Clash Royale, llevo pues dos años, dos años y medio jugando con esta cuenta y yo no la quiero perder. Yo sinceramente no la quiero perder. Intenté volverme a poner en contacto con los de Supercell, con esto de la ayuda y asistencia, y les pregunté que si las gemas negativas se quedaban aquí, me borrarían la cuenta, me la banearían y no me han contestado. Voy a insistir porque es algo que para mí sinceramente es importante. Yo no sé si... O sea, si es como si fuera una especie de impuestos que si ha pasado un mes y no has pagado las 126.000 gemas, pues ahora tienes que pagar más del doble. No sé cómo funciona, no creo que sea así, porque si es así, Supercell es demasiado. O sea, ya pagar las 126.000 es mucho, pero pagar más del doble... O sea, el doble serían 252.000 gemas, que es el doble de 126.000 gemas. Pero entonces esas 100.000 gemas de más, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, hay cosas que todavía no entiendo. Y el mensaje, no sé si no está bien escrito o lo han escrito en inglés y me lo han traducido con el Google Translator, no tengo ni idea, ¿vale? Pero el mensaje generaliza con... Si volvemos a encontrar compras fraudulentas en tu cuenta, en el futuro es posible que tengamos una sanción más severa. Nos vemos en la batalla Clash On. Entonces, si volvemos a encontrar compras fraudulentas, entonces, mi respuesta para ellos fue... A ver, ¿cómo puede ser que yo hace un mes que tengo esta cuenta con gemas negativas y estuve un mes entero sin poder utilizar esta cuenta? ¿Cómo puede ser que yo después de este tiempo siga con gemas negativas? ¿Cómo puedes decirme que si volvemos a encontrar compras fraudulentas después de dos meses? O sea, han pasado más de dos meses desde que tengo las gemas negativas y yo no he podido comprar gemas, si es que no puedo, si es que no puedo. O sea, puedo comprar gemas con dinero, pero ¿de qué me sirve tener...? O sea, ¿de qué me sirve ahora mismo comprarme ahora mismo 14.000 gemas? ¿De qué me sirve? Para nada, si es que no me sirve para nada. No me voy a gastar aquí 3.000 euros así porque sí. No sirve absolutamente para nada. Ese mensaje yo no sé si es porque lo tienen en plan personalizado, en plan Oye, ¿me faltan gemas? ¿Por qué tengo gemas negativas? Copiar y pegar. Toma, para ti. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero al largo de esta semana voy a intentar seguir hablando con ellos porque ya os digo que no... No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza y sinceramente me gustaría saberlo. Y repito, como dije en el anterior vídeo del tema de que tengo 356.000 gemas negativas Sé que la gente, hay muchísima gente que aprovecha cualquier momento Pues para poder insultar, para poder faltar al respeto Y repito, yo soy de esas personas que nunca falta al respeto, que nunca insulta Incluso estoy diciendo más hijo de fruta que cualquier otra cosa Porque no me gusta insultar, igual que tampoco me gusta que me insulten Entonces, yo ya, o sea, yo ya Yo en el otro vídeo he tenido como 600 comentarios La mayoría, por decirte, el 99% son todos positivos Diciendo que estáis conmigo Que posiblemente te baneen la cuenta Pero que posiblemente no Que tú sigas adelante, pecero Y que estáis conmigo, que eso es lo que más me importa y me llena Pero yo repito y digo Sé perfectamente que compré gemas ilegales No hace falta que me lo digáis y me lo volváis a decir Yo lo sé Incluso me puse a volver en contacto con Supercell Y les dije, escúchame una cosita Yo quería, y no te lo digo en coña Yo quería comprar las 126.000 gemas este mes No sé si este mes de agosto o el principio de septiembre No lo sé, pero lo tenía ya pensado Y estaba ya empezando a coger, pues como dije en el vídeo Pues una bolsita imaginaria en el banco Básicamente estaba empezando a separar el dinero Pero es que una cosa son 1.100 euros Y la otra cosa son 3.000 euros No Yo sinceramente no No me entra en la cabeza Así que nada más, peceros Simplemente deciros eso Que veáis las capturas de pantalla Que veáis lo que me han contestado Que veáis qué me han dicho Porque también es muy importante para mí Yo saber qué es lo que vosotros pensáis No solamente De qué tengo que pagar las gemas, ¿vale? De verdad que lo estoy intentando Pero no todo el mundo tiene 3.000 euros O 70.000 pesos mexicanos Creo que me habéis dicho 68.000 pesos mexicanos Igual que también muchísima gente me ha dicho Pecero, yo te doy mi cuenta Pecero, yo te vendo mi cuenta Pecero, compro una cuenta maxeada Con cambio de nombre Te sale más barato Quiero decir Todos los mensajes son positivos, ¿vale? Pero tenéis que pensar que esta cuenta es mi cuenta Es la cuenta de la pecera tonta No la quiero cambiar por nada Es una cuenta que no está maxeada Es una cuenta que todavía le queda muchísimo para vivir Y es una cuenta que yo no la quiero perder No la quiero perder para nada Así que... Nada más, peceros Nada más Agradeceros que estéis por aquí como siempre Y... Y aquí lo dejamos Gracias